Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Fitman Power. Hoy tenemos con nosotros una vez más a Sheila Mulero, Nutriestrategic en redes sociales, con la que estábamos hablando sobre trastornos de la conducta alimentaria y en el vídeo anterior ya empezamos a hablar sobre cómo afectan las redes sociales a que se generen nuevos trastornos de la conducta alimentaria y el concepto de fitness. Y esta va a ser la segunda parte de ese vídeo, en el que vamos a seguir hablando sobre redes sociales y un poquito sobre la responsabilidad que tienen los influencers y también sobre cómo tienes que interpretar tú, que no eres influencer, o si sí lo eres, cómo tienes que dar los mensajes para que no causemos más daño y más problemas a la gente. Así que nada, vamos a disfrutar de la entrevista y dentro vídeo. Y luego, ¿qué piensas también, por ejemplo, de que la gente comparta sus comidas? Que aquí veo sobre todo a extremos. Gente que eso a mí me pasa a veces. Cuando como una hamburguesa me gusta subirla, pero luego la verdad que siempre se me olvida cuando estoy comiendo mi típica ensalada de garbanzos, que es mi comida que siempre me hago. Entonces, ¿qué opinas de lo de compartir comida? ¿Se debe hacer? ¿No se debe hacer? ¿Si se hace, se debe hacer con todas? Claro, a ver, yo creo que lo más importante es que cada uno sea coherente con sus valores y con sus principios. ¿Vale? Si tú, para ti es tan importante subir la comida porque, por lo que sea, ¿no? Para ti es una motivación para comprometerte con tu pausa de dietética, ¿no? Pues, bueno, cada uno que haga lo que quiera. Ahora, ¿no? Todos tenemos que ser responsables cada uno de sus asuntos. Hay un libro que yo siempre recomiendo, que es el de Amar lo que es, y habla mucho de esta distinción, ¿no? Que muchas veces nos vemos responsables, ¿no? O sesgamos o hacemos un juicio de la realidad en función de lo que otros hacen, ¿no? Pues hago yo o pienso yo o digo yo. Y tú tienes que hacer lo que tú quieras que sea coherente con tus valores y tus principios, que vayas a la par, ¿no? Si para mí es súper importante que todo el mundo vea mis comidas o me gusta mucho cómo me ha quedado el plato o me gusta mucho porque siempre voy a sitios guays, compartirlo. Cada uno que haga lo que quiera. Ahora, que yo, ¿no? Y que todos los demás sean críticos y escépticos también y que creen sus propios juicios al respecto, ¿no? Que si tú vas a ver las comidas de todos tus amigos y te va a generar ansiedad o te va a generar malestar porque te comparas, eres tú el que tiene el problema. Tienes tú que saber gestionarlo y aprender a ver que aunque tú no comas así de bien o tú no comas así de mal o tú no hagas tal y ella tenga ese cuerpo o tal, todos los condicionantes que hay, ¿no? Como alrededor. Si sufres tú, eres tú quien tiene que aprender a gestionar todo eso, ¿no? Yo no podemos pretender que todo el mundo deje de colgar la comida o deje de colgar solo lo que le interesa o solo lo que es esto. Porque es que es surrealista, ¿no? Porque cada persona tiene que ser responsable de lo suyo. Y si a ti te hace sufrir ver, ¿no? Que una persona solo cuelga arroz y pollo, pues deja de seguirla y ya está. O deja de mirar sus historias o deja de mirar sus publicaciones y ya te metes en la lupa cuando quieras buscarlo. Si es que quieres saber algo de esa persona en concreto porque te aporta otros valores que sí que te gustan, ¿no? Pero hay entre el sesgo también de, claro, es que me gustan sus abdominales. Yo quiero tener ese cuerpo, ¿no? Es que ese cuerpo es el de esa persona. Es que es el tuyo. Es que estamos haciendo una correlación que no tiene ningún sentido, ¿no? Y partiendo de premisas incorrectas, lo siguiente, por mucha lógica que tenga, también va a ser incorrecto, ¿no? La respuesta a esa pregunta. Entonces, es importante poner en valor cada uno, ¿no? Sus valores. Yo necesito colgarlo porque me encanta o porque tal o porque... Perfecto. Hazlo, hazlo cuando te apetezca y cuando quieras y sin que te afecte tampoco lo que hagan los demás, ¿no? Cada uno con lo suyo, yo creo. Y además, esto tiene sus dos extremos, es lo que yo veo. Que por una parte hay gente que a lo mejor solo sube sus comidas súper healthy, que van directa al mundo rosa de colorines y que solo tienen brócoli, verduras, pollo y pescado. Y entonces, tú ves que esa persona únicamente sube fotos de ese tipo de comida y dices, vale, es que este tío su dieta es perfecta, este sale los fines de semana y se lleva a su tape y igual la realidad no es para nada así. A lo mejor te hace la foto a ese plato y luego se está comiendo otra cosa. Y luego está el extremo opuesto. Que vea un chaval o una chavala que sobre todo se ha visto con lo de y Fit Fit Your Macro este, con la dieta flexible. Gente que la ves que tiene mucho, tiene un cuerpo bastante estético, está de puta madre, pero luego solo sube fotos de pizza, helado, hamburguesa y dices, vale, entonces la dieta flexible esta es solo comer pizza, helado y hamburguesa. O sea, no hace falta que coma verduras ni que coma pollo. Y entonces lleva a la gente a confundirse un poco más. Por eso yo creo que en realidad una vez que se comparten las comidas, lo adecuado es hacer ver a la gente la realidad. Es decir, que no siempre estás comiendo perfecto ni tampoco estás comiendo siempre mierda. Mierda, por llamarlo de alguna forma. Es verdad que es diferente a nivel el público de redes sociales, a nivel un influencer con 900.000 seguidores o con un millón de seguidores o con los que sean, que es que claro, llegan a muchísima gente y perfiles de categorías sociales diferentes, de muchos perfiles diferentes. Y ahí sí que yo creo que se tiene una responsabilidad grande, que no puedes estar todo el día mostrando solo esa comida y cuando hagas algo que socialmente esté concebido como que no es tan sano, eso no lo muestres. Ahí yo creo que sí que les debes como eso, esa parte de realidad a tus seguidores, porque es que estás llegando a una influencia muy grande de personas. Y hay personas que lo que tú dices, que habrá quien sea crítico y que tenga claro que esto no es la realidad y que esto no es lo normal. Y otras personas que dirán, pues esto es lo que hay que hacer, hay que comer todo el día pescado y todo el día de esto, porque claro, esto es lo que dice ella y porque esto es... Y ni tanto ni tampoco. Ningún extremo es bueno, es necesario que cuelguen todas las comidas que hacen y todo lo que hacen, ni lo bueno ni lo malo, porque no hay ni bueno ni malo, pero sí que el mensaje, yo creo que es lo importante, el mensaje de coherencia y de equilibrio y de valores, más allá de lo que cuelgo o dejo de colgar, porque puedes sesgar mucho, porque tú puedes estar comiendo súper sano y tal, y hacerte una hamburguesa y, ostras, el día que me comía la hamburguesa, estabas dándome también con mis amigos y tal, y no le he hecho la foto, ¿no? Y ya, entonces, ¿qué pasa? Ya soy un mentiroso, ¿no? Pues no, ni tanto ni tampoco. Pero sí que creo que las personas... Este mensaje, ¿no? Al mensaje de coherencia y equilibrio en la alimentación, en todos los sentidos. Ni todo súper mega autrasano a toda costa y bajo ningún concepto comer nada, ni tomarte una Coca-Cola ningún día, ni hacer nada dentro, no, ni tomarte una copa de vino, ni todo lo controlado de ara, todo, venga. Yo es que como de todo y me pego unos tacones que me des y no pasa nada, y venga, viva la vida, y hay que de algo y te morir. A ver, no. Es que ningún extremo es bueno. Totalmente. Y lo último sobre las redes sociales que veo también que afecta mucho al comportamiento de las personas es que es otro sesgo cognitivo que sería en este caso el sesgo de disponibilidad. Y es que al final, por ejemplo, a nosotros que nos gusta a lo mejor el fitness, pues tendemos a seguir a gente que a lo mejor tiene un cuerpo que te gusta o que hace cierta cosa que te gusta. Entonces, como estás acostumbrado a ver Instagram todos los días, te crees que todo el mundo es así porque solamente sigue a personas con ciertas características. Y a mí me llegó a pasar cuando estuve estudiando posiciones que estuve mucho tiempo sin salir, que luego llegué cuando la probé, me voy de fiesta y digo, contra, pero si aquí no está nada fuerte la gente. Y era como algo raro. Y yo digo, pero si esto, ¿qué ha cambiado aquí? Porque, claro, llevaba tanto tiempo sin salir, pero sí veía Instagram que dices, ¿qué está pasando? Entonces, nos llevamos a creer que lo normal es eso, cuando en realidad es una realidad que estamos seleccionando nosotros mismos además y que es la que queremos, la que idealmente querríamos tener. Sí, 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 total. Y lo idealizamos, ¿no? Como algo normativo, como esto es lo que todo el mundo tiene y entonces también hay otra vez lo mismo de siempre, el compararse, el buscar, ¿no? Yo tener ese tipo de cuerpo también y ese tipo de conductas que me predispongan a tener ese cuerpo fitness, ¿no? Y bueno, yo siempre abogo mucho por el, más que un cuerpo fitness, buscar un cuerpo en armonía, ¿no? Que seas bello y bella, ¿no? En conjunto con todo, que no por no tener abdominales no eres mejor ni peor, ¿no? Ni qué dice de ti tener más abdominales o menos o más muslos, ¿no? Más caderas las chicas o menos, ¿qué dice de ti eso? ¿no? Más allá de un sacrificio y un esfuerzo y una de esto que tanto se vende, Hay disciplina y constancia y tal, es que porque hay que vivirlo desde ese esfuerzo, desde que el esfuerzo sea algo que genere en ti una satisfacción, una motivación, un cambio, ¿no? De personal, de ir a entrenar cansado y hecha polvo y salir de ahí renovado, ¿no? Pero no tanto desde esa posición de es que tengo que hacerlo porque es que si no no voy a conseguir esos abdominales que ya llega el verano, ¿no? O que tengo esa sesión de fotos y que tengo que estar, ¿no? Y es como a ver, ese sesgo es importante, que remarques el sesgo de disponibilidad porque esa no es la realidad, la realidad va mucho más allá y en la playa mismo, ¿no? Cuando tú vas a la playa, pues cuántas chicas, ves que tengan ese cuerpazo increíble de cinturita delgadita con pechos perfectos y con los glúteos sin celulitis, todas perfectas, o sea, es que no, yo no veo ninguna, en ningún lado, ¿no? Y que esas chicas tienen que ir a la playa también, ¿dónde están? ¿no? No es tan, ni tan, tan, ni tan, ni tampoco, ¿no? Pero bueno. Es que en general las personas tenemos la manía de querer ser normales, entre comillas, como si no ser normal fuera algo malo. Entonces, ¿qué pasa? Si está la media tuya de estética, por ejemplo, es X, que X además la has seleccionado tú por la gente que sigue en Instagram y es precisamente tu ideal de estética, pues ese X está muy por encima de lo que es la media real. Si tú quieres tender a la media, estás yéndote a un punto muy superior al que es lo normal, digamos, entre comillas, otra vez, porque creo que nada es normal al final. Sí, 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 sí. Claro, estadísticamente no hay tantas personas que lleguen a tener ese tipo de estética, ¿no? Porque por todo lo que conlleva, porque al final genera una serie de condicionantes, ¿no? A nivel tiempo, esfuerzo, bueno, lo que decíamos, tener un trabajo, tener vida social, tener un montón de otros factores, estudios, tal cual, que no puedes vivir por y para el culto al cuerpo, ¿no? Y esas personas, sí, por lo que sea, pues bien por ellas, pero porque yo me tengo que comparar si yo tengo otras pasiones, otras motivaciones y no quiero prescindir de ellas, ¿no? Claro, y además de que no significa que sea sano, que tenga un cuerpo mejor, de hecho, en una definición extrema, yo siempre lo repito aquí, que es mucho menos sano que tener un porcentaje de grasa del 12% al 15%, por ejemplo. Sí. Vale, y por último, para acabar con esto de las redes sociales, que nos enrollamos demasiado, ¿qué consejo darías tanto a las personas que consumen contenido en redes sociales como a las personas que lucrían? Vale, pues lo primero que dejen de compararse, que no se comparen con nadie y que no condicionen su valor o su autoestima en función de lo que creen que hay en otras personas o que ven en otros perfiles o lo que creen que otras personas tienen en su vida, ya sea el cuerpo, ya sea pues lo que ganen, ya sea lo que viajan o lo que creen que ven que tienen en su vida porque solo vemos un tanto por ciento muy pequeño que es el que esas personas quieren que veamos por su propia necesidad de validación externa y aprobación. Entonces, dejar de condicionarse por esos factores externos y centrarse en uno mismo. En vez de estar hacia afuera, meterse un poquito más hacia adentro y ver cada uno que necesita y dárselo. Un poco más, dejar de compararse y dejar de volcar en los demás esos condicionantes para yo quererme. Hasta que yo no tenga ese cuerpo no me voy a querer, hasta que yo no tenga esa casa no me voy a querer, no. Céntate en ti y en lo que tú quieres y necesitas y dejar de compararse y poner las condiciones de tu autoestima en otras personas. Vale, estoy muy de acuerdo que al final la felicidad es lo que siempre se dice que es un proceso y tienes que disfrutar mientras haces las cosas, no por lo que consigues. De hecho, yo por lo menos en mi caso me he dado cuenta muchas veces de que cuando consigo algo que me ha costado mucho, vale, sí, hay unos momentos que dices, coño, qué bien, estoy más feliz que nunca, pero ¿qué te duda eso? Como mucho un mes y ya se te ha olvidado lo que has conseguido. Sin embargo, cuando ves que estás avanzando hacia el objetivo, sí es verdad que es como dosis de felicidad así pequeñitas todos los días. Sin embargo, cuando lo consigues es una dosis grande pero que se fuma rápido. Sí, 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 total. Muy de acuerdo. Sí. Escucha cómo suena Vos imposibles va a llegar ya Nadie me va a frenar Ahora soy yo el que se va a levantar Escucha cómo suena No. No. No.